Estás escuchando De Todo Un Poco, donde le ponemos risas y sabor a tu día. Y estamos de regreso aquí en tu programa De Todo Un Poco, tu amiga Jessica López te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este lunes 11 de marzo, un día bonito, un día soleado. Disfrútalo, mira, el día de hoy ahorita en estos momentos está un poco fresca la mañana, está a 53 grados, pero va a llegar a unas altas de 65, la máxima va a ser 65 grados, así que calientito, bonito, poquito frito, pero aún bonito para disfrutarlo. Bueno, yo les comenté al principio del programa que venía un muchacho joven que viene a promocionar su música para que ustedes puedan deleitarse con ese sonido, ese bonito música que nos trae. Y en estos momentos ya está aquí sentado a mi lado y listo para platicar con nosotros aquí en De Todo Un Poco y todos ustedes que nos están escuchando a través de Radiovisión Latina 96.7 FM. Le doy la bienvenida a Mario Lamarque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Hola, mucho gusto. Buenos días. ¡Eh, bravo! Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue llegar aquí? El tráfico estaba terrible, pero llegué a salvo. Bienvenido a Los Ángeles y al tráfico de Los Ángeles, así es. Yo vivo acá en Los Ángeles hace bastante tiempo, en realidad, quizás ya unos 16 años. ¡Wow! Ya tiempo. ¿Eso ya estás acostumbrado entonces al tráfico de Los Ángeles? Estoy acostumbrado, sí. Claro, pero ¿sabes qué? Yo creo que no nos acostumbramos porque aún hacemos coraje. Todos los días, pero hay que no pensar en ello y simplemente salir más temprano. ¿Sabes qué? Yo cuando eso pasa y que hay mucho tráfico, yo me pongo a cantar. Disfruto ese momento, digo, bueno, ya estoy estancada, mejor disfrutar, cantar, platicar yo sola. Me han de ver y han de decir, mira, está loca, ¿qué está haciendo, verdad? A mí me pasa todo el tiempo, me pongo a cantar, o escucho, me gusta a veces música un poco heavy y la gente me queda mirando. Bueno, Mario, platícame, dime, ¿de dónde es Mario Lamarque? Mi nombre es Mario Lamarque, soy de Perú. Soy de Lima, de la ciudad de Santiago de Surco. Tengo haciendo música por bastante tiempo, en realidad. Empecé como en el 2012, saqué mi primer álbum. ¿Primer álbum? El primer álbum se me ha dado nada que perder y lo promocioné como por tres años más o menos. Ok. Y luego intenté sacar un álbum con una persona que era un productor un poco más grande y a partir de eso empecé a meter a la producción porque me enamoré del proceso de lo que es la producción, un estudio y todo eso. Y desde este momento estuve estudiando por como unos cuatro o cinco años trabajando en diferentes pequeños proyectos y decidí regresar a hacer música recientemente. Entonces, ¿qué hacías? ¿Solo producción o hacías algo más aparte? O sea, lo que hacía era al comienzo era como cualquier persona que tenía una banda, tenía una banda con mis amigos y íbamos a tocar y obviamente iba como yo un cliente a que me graben, ¿no? Y grababa mi música, pero después trabajé con alguien que tenía un cierto nivel un poquito más alto y de ahí me enamoré del proceso de la producción y me puse a estudiar eso y estuve yo tras las malinas trabajando con algunas personas en lo que es grabación y yo dejé mi música un poco de lado sacando eventualmente proyectos. Pero ya ha pasado bastante tiempo y este año he regresado después de como cinco o seis años a sacar un estilo diferente de música y también regresar a tocar en vivo con mi banda. Con tu equipo, con tu banda. Con mi banda, porque antes estaba como solo grabando música para otras personas. Ok, y tú mencionas, vienes con otro estilo diferente porque sí me puse a ver tus videos y antes tu música era más fuerte, era más como tipo heavy metal, más rock, más punk. Y ahora es más suave. Sí. Todavía un poco, pero un poco. ¿Por qué ese cambio? Bueno, la verdad, la experiencia fue a raíz de que estudié producción de música, tuve que abrir mi mente a escuchar otros géneros de música y trabajar con otro tipo de personas. Y muchas de las claves eran de otro estilo de géneros, ¿no? Entonces eso me abrió bastante la mente. Antes era como que a mí me encanta el rock noventero o el metal o música de los 2000, que tienen bastante música en inglés, que tiene bastante screaming o cosas. Y a partir de eso, a empezar a escuchar otro estilo de música, que es como un poco más pop, un poco más catchy, que la gente, un poco más refrescante, ¿no? Que cualquier, PG rated, como diría, ¿no? En general, gente que cualquier persona pueda escuchar y no diga, ay, que estridente, que heavy que están las guitarras, ¿por qué gritas, hijito? A mi mamá. No, ¿verdad? Bueno, hablando de tu mamá y hablando de cuando eras más joven, ¿cuándo tú te nace eso? Decir, ¿sabes de qué edad tú sabes que traes el talento, que te gusta la música? ¿Cuándo pasó todo esto? Bueno, te estoy sincero, yo era, en Perú, la gente le gusta mucho la salsa o le gusta el merengue, ¿no? Y, bueno, básicamente, tenía un vecino, en Perú, ¿no? Tenía un vecino que vive en Estados Unidos, él me pasó un CD de Nirvana. Oh, wow. Y cuando empecé a escuchar Nirvana, yo empecé a tocar guitarra y tenía un montón de amigos que les gustaba el metal, a mí me gustaba más el rock alternativo. Bueno, en fin, mi mamá cantaba y tocaba en la iglesia, entonces, ella cantaba muy bonito y me presté su guitarra y un amigo me pasó las notas, cómo aprender, y aprendí solo a tocar la guitarra, después de, haciendo cover en Nirvana, ya. Wow, entonces, ¿joven? Sí, cuando tendría unos 13, 14 años. 13. Ahora, ¿tu mamá escucha la música que tú tocas a esa edad de 13, 14? ¿Te apoya o te dice, ay, no, ya estás loco, no, cómo puedes tocar esa música? Mi mamá es una persona, me encanta el arte y todo eso, ella siempre me ha apoyado desde el principio. La verdad que no tengo nada que decir, ella siempre me apoyó en todo y por eso que... Y eso es muy importante, yo creo, ¿no? ¿El apoyo de los padres? Yo creo que sí, porque, la verdad, siempre necesitas a alguien, bueno, no todo el mundo, pero personalmente, cuando uno no te siente tan bien, o alguien siente que algo no se está haciendo bien, siempre hay alguien detrás tuyo y te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir mejor y sentir que hay alguien, al menos, que cree en ti, ayuda bastante, ¿no? Claro, claro. Y ahora, tú mencionaste que tu mamá cantaba en la iglesia, ¿alguna vez te llevó a cantar en la iglesia a ti, a tocar? La verdad que no, porque no tuve una parte muy activa en ese sentido, pero a ella le encantaba, y es que era profesora inicial, cantaba para los niños, cantaba... Oh, qué bonito. Ya, o sea, era música completamente diferente a lo que hacía Kurt Cobain. Sí, 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 claro, no, obviamente sí, muy diferente, Mario, súper diferente. Pero mira, antes, ahorita que estábamos antes de comenzar la entrevista, tú me mencionabas, y lo mencionaste también, que te gusta mucho lo de producción. Sí. Y tú dijiste, ojalá que alguien que neces... Dile. Oh, sí, por supuesto. Estoy produciendo música ya hace como unos cinco o seis años. Tengo mi estudio, también he trabajado con diferentes bandas, también he escrito canciones para otras personas, pero de manera anónima. No prefiero no mencionar. Ah, ok. Pero... Se respeta, se respeta. Pero lo que digo, estoy abierto y tengo la experiencia, y yo mismo hago mis producciones, así que cualquier persona que esté interesada, trabajar conmigo, les puedo dejar mi Instagram. Claro, adelante. Adelante. Rayita Bajo Rock, la marca Rayita Bajo Rock, este, en Instagram, y después puedo dejar mi número de teléfono si alguien está interesado. Si quieres, hazlo. 818-613-5556 para cualquier tipo de... Más despacio, 818-613. 5-5-5-6. Perfecto, 5-6, perfecto. Mira, ahorita nos vamos a ir a una breve pausa aquí en tu programa de Todo un Poco, y vamos a ir con una de tus canciones, Me Alejé de Ti, y ahorita que regresemos me platicas un poco de esta canción. Perfecto. Perfecto, gracias. Vamos. No sé qué hacer, mi mente no está bien. No sé qué hacer, no sé qué hacer, amor, perdóname. Serimos sin pensar, nada es eterno, aferrados al placer, sin entender qué siento. Y no sé qué hacer, mi mente no está bien. No sé qué hacer, amor, perdóname. No supe escuchar y hoy comprendo. No supe escuchar y no merezco estar cerca de ti. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, amor, perdóname. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal! De Todo Un Poco, un programa donde encontrarás una mezcla perfecta de música, información interesante, fascinantes entrevistas y De Todo Un Poco, para emocionarte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación. No, no, y ahorita acabamos de escuchar de una de tus sencillos, una de tus canciones, pláticame un poco de la canción. Bueno. Me alejé de ti. Básicamente, estaba pensando en esta canción. Cuando la hice, a Todo Nos Pasa, en cualquier tipo de edad, cuando alguien no toma en serio una relación con alguien, de repente empiezo de una manera casual y la gente termina involucrándose en una cierta manera que la gente se pierde y no sabe cómo reaccionar a sus sentimientos. Y hay muchas personas que tienen problemas en aceptar, ok, esto se pasó de la mano a este punto en el cual yo no puedo mantener mis sentimientos completamente claros. Y esa es la canción. Y una persona se arrepiente de haber perdido esa, digamos, esa relación. Eso es lo que se basa esta canción. Lo hice inspirado en varias cosas que me han pasado a mí, en personas, amigos. O sea, no necesariamente es... Totalmente lo tuyo. En parte, habría agarrado una porción de la canción para mí y otra porción de cosas que sé de amigos, experiencias que he vivido, que sé que otras personas han vivido. Esa era más o menos la idea. Y aparte de eso, de que me acabas de platicar, que tú te inspiras en esta canción, ¿algo más que te inspire? Porque todos tienen una musa o algo que les llama la atención a la hora de escribir. ¿A ti qué te inspira? A mí me inspira a hacer canciones, tratar de hacer canciones positivas. Es como si fuera una terapia para mí. Me gusta siempre... Bueno, en este tema quizá es un poco diferente. Siempre he tenido temas como son un poco románticos. A mi esposa le hice dos canciones. Pero en este tema estaba tratando de plasmar la idea o experiencia de otras personas, de repente, para que se sientan identificados, ¿no? Y por lo general lo que me inspira siempre es... Siempre me he sentido como un poco, como le llaman en inglés, underdog. Una persona como que... No, ¿no te sientas así? No, pero no lo digo de una manera negativa. Siempre me inspira, por ejemplo, ver películas como Rocky. ¡Guau! O sea, no sé. Son cosas que siempre me gusta ponerme en ese plan, como que siempre quiero salir adelante y luchar por todo desde abajo. Ok. Como que nadie me lo ha dado y yo tengo que ir para adelante. Y siempre trato de hacer mis canciones con ese mensaje positivo, tratando de ir para adelante. No necesariamente que me sienta yo abajo. Simplemente me gusta ponerme en esa perspectiva para siempre ir para adelante. Casi todos mis temas van a presa honda. Mira, qué bonito. Perfecto. Y así te sientes más orgulloso a la hora de lograrlo, ¿no? Saber que viniste desde abajo. La verdad que sí. Porque al comienzo muchas personas de repente no ven tu visión. Y a veces personas cuando uno no tiene fortaleza de mente pueden dejar o desistir de perseguir sus sueños. Y personalmente yo no le hago caso a nadie. Yo sigo adelante y he seguido y he seguido. Y por lo general hasta gente que de repente no estaba interesada en lo que yo hacía, pasa el tiempo y reconocen. Oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿no? No necesariamente lo antiguo, pero lo de ahora. Lo de ahora y les gusta, ¿no? Y mira, Mario, ¿tú has tocado en alguna banda? Toqué brevemente en una banda que se llamaba en Los Ángeles, se llamaba La Mala Influencia. Mi amigo era colombiano, se llama Alexis. Fui el segundo guitarrista de esa banda. Y después yo me mandé, de tener esa experiencia, me mandé a ser solista, como te contaba. Sí. Saqué mi álbum de solista y Alexis vino y tocó Los Teclados conmigo. Nos presentamos, uno de los mejores shows tuvimos, fuimos el House of Blues en esa época. ¿El de Hollywood? El de Hollywood, que ya no existe. Que ya no, sí. Fue una experiencia increíble y Alexis vino, tocó Los Teclados, la guitarra. Y fue una experiencia. Lo bonito es que él era el cantante de la otra banda. Él vino a ayudar, el colombiano, a tocar conmigo Los Teclados. Fíjate, qué curioso, ¿no? Así pasa. Y hasta el día de hoy, así me mantengo en relación con toda la gente con los que tocaba rock en español en esa época, porque la escena un poco bajó por todo este tiempo, el rock en español, ¿no? Claro, claro. Y ahora, mira, tengo aquí una pregunta de un oyente. Y vamos a cambiar totalmente porque la pregunta, nada que ver. Ok, bien. Es bien chistosa, ¿eh? ¿Comerías hormigas para volverte famoso? No, no. ¿Qué comerías entonces para volverte famoso? Un lomo saltado, ojalá. Ay, qué rico. También yo comería un lomo saltado, claro que sí. Ahora, otra pregunta de otro oyente. ¿Tú te arrepientes de algo? La verdad que no, porque seguí el camino tercamente de lo que a mí me gustaba, el heavy rock y todo esto, y no me arrepiento. Hice un montón de álbumes de este género y me encanta. Y también me encanta poder ser versátil y poder cambiar de música y empezar a probar otro estilo de música también. No, mira, qué bueno, qué bueno. Ahora, por otro lado, ¿tú te ves algún día ganándote un Grammy? La verdad, como el estado de los géneros de música como están, está bastante difícil, no para mí o para cualquier persona que hace rock, ganar algún Grammy en estos tiempos. Pero nada es imposible. Pero nada es imposible y si tuviera el apoyo de más gente, por supuesto que sí. Sí, ahora si tú te llegases a volver millonario de un día para otro, ¿qué harías? Lo primero que hago... Con tanto dinero. Armaría un súper estudio de producción de música. Eso es lo primero que haría. Aunque parezca. No, y perfecto, ¿no? Eso ahí, yo creo que tú construyendo ese estudio, ganarías todavía mucho más millonario. Ya no tendrías que salir, ni mucho menos, ya lo tendrías ahí todo. Hasta eso lo podría grabar, hago mis lanzamientos, no importa. ¿Con alguien que te gustaría tocar? Oh, hay varias bandas que me gustan. Hay una banda en México que me gusta bastante, se llama Cubo. Es una banda un poco de los 2000. Admiro bastante al que toca, al cantante y al guitarrista. Se llama Tonio Ruiz. Tonio Ruiz. Me gusta mucho, ya. Y bandas de México, hay un montón de bandas que me gustan. Hay una banda de Allison también, buena banda. Mira, yo tengo, aquí ya es parte de nuestra familia de Todo Un Poco. Me tocó entrevistarlo. Es un amigo, muy amigo de nosotros. Es mi ejado, Santino de la Torre. Sí, aquí tocamos su primer sencillo que salió hace unas semanas atrás. Él es peruano, muy, muy conocido. Y no sé, él nos está escuchando. No sé si le quieras mandar un saludo. Sí, sí sé de él. También que hace para películas. Es una persona bastante conocida del ambiente peruano. Mucho gusto, Santino. Mi nombre es Mario. Te admiramos bastante. Tengo un amigo, Luis Palomino, también. Que él es el que bastante me habló de tus producciones. Y un orgullo peruano, realmente. Sí, y sí lo es. Y es bien buena onda, te lo puedo decir. Es una persona humilde. Pero bien trabajadora, bien luchona. Como decimos nosotros los mexicanos, lucha por también conseguir. Y él está ya sacando, ya sacó su disco, El Emigrante. Buenísimo, te lo recomiendo. Míralo. Escúchalo, no lo mires, escúchalo. Este, muy buena, muy buena música. Pero sí, mira, nosotros aquí nos vamos a ir a una breve pausa. Y vamos a escuchar otra de tus canciones, Horizonte. Regresamos aquí de Todo un Poco. ¿Es todo bien? Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Sana tus heridas, perdona No siento el vacío Ya intento Ya no puedo Ya intento Ya no puedo Al que se nubla Duymente una vez más Al que todo Perdí La devolucidad Perdí 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 Que llueve Respira Sana tus heridas Perdona No siento el vacío No tile Noattle No parsley No sano Nopedo No unknowns ¡Suscríbete al canal! Cuando los niños aprenden algo nuevo, es un momento mágico y especial. Y creo que presenciar ese momento es mi favorito. Porque el amor y la amistad no se celebran un solo día en el mes de febrero. El amor y la amistad se deben celebrar todos los días del año. Por eso, en De Todo Un Poco, queremos que participes, ganes y disfrutes de una cena para dos en el restaurante Casablanca en Venice. Para participar, entra a Instagram, a Radio Visión Latina. Busca el video de Jessica donde te explica cómo ganar y déjanos el comentario. ¡Quiero ganarme la cena en Casablanca! ¡Y ya estás participando! ¡Participa y gana! ¡Mucha suerte! El premio debe ser reclamado y usado antes del 24 de agosto del presente año. Estás escuchando De Todo Un Poco, donde le ponemos risas y sabor a tu día. Y estamos de regreso aquí en tu programa De Todo Un Poco, las 9 con 38 minutos. Y aquí tenemos a... Ah, ya también, amigo de la casa. A Mario Lamarque, un cantante, rockero. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, Mario. No, gracias a ustedes por la invitación. No, no, gracias a ti. Es un placer. Mira, y ahorita acabamos de escuchar tu canción Horizonte. Ahora, platícame de esta canción. A ver, en resumen, digamos que la canción trata de que cuando todo se ve que está nublado, cuando en parte dice esto, aunque se nubla mi mente una vez más, yo sé que estoy intentando salir de esto. O sea, siempre el mensaje es para adelante. Siempre para adelante. Siempre para adelante, claro. Es el resumen total de la canción. Horizonte. Buscar ese horizonte que uno no puede ver, ¿no? Claro. Y para adelante. Ahora, una pregunta. Tienes, me aleje de ti y tienes esta canción Horizonte. ¿Dónde pueden escuchar tu música? Pueden encontrarme en Spotify como Lamarque. Ese es mi apellido. Simplemente antes tenía, tengo otro Spotify también, por si acaso. Si me quieren buscar. Ah, ¿Dal? Tengo dos. Tengo Mario Lamarque, que era la música que hacía antes, que ya dejé ese proyecto. Y tengo Lamarque, simplemente Lamarque. L-A-M-A-R-Q-U-E. Ok. Todo junto. Y ahí está la canción Horizonte, está la canción Me aleje de ti. Y tengo un montón de otro estilo de música ahí que si les gusta, les pueden chequear. Ahí. También estoy en YouTube como Lamarque Rock. Ok. Y en Instagram como Lamarque Rock. Perfecto. Y ahí ya pueden escuchar toda tu música. Pueden escuchar mi música, pueden seguirme, pueden hacer cualquier tipo de contacto. También aprendí el último video, lo estoy trabajando con un amigo en sociedad, estamos haciendo una pequeña productora de video, también hago la edición y él se encarga de la parte cinematográfica con los videos. Con todo. Ahora, hace rato, antes de irnos a la pausa, mencionábamos aquí a mi amigo Santino de la Torre y tú mencionaste que él tiene música en series, en películas. ¿A ti es algo que te está interesando y a lo mejor vas a buscarle por ahí? La verdad, ya estoy intentando entrar por ahí. Puse una canción instrumental mía en otro canal de televisión, en canal americano. Por lo general, el estilo de música que hago bastante rock y son instrumentales. Así que sí estoy tratando de meterle por ahí también, por lo mismo que estudié producción. Sí, es algo que me interesa también. No, pues, mucho éxito por ese lado. Mario, mira, normalmente yo hago esto con ciertos invitados, no con todos, pero la voy a hacer contigo. Tengo aquí unas palabritas que yo te voy a preguntar. Yo te las voy a decir y tú respóndeme lo que se te venga en mente de una. Si no lo pienses mucho, nomás lo que se te venga yo al decirte. Para ti, para Mario, Lamarque, ¿qué es el fracaso? El fracaso es la habilidad de no aprender de un error y poder resolverlo. Perfecto. ¿Qué es el arte para ti? El arte es una visión que de repente no todo el mundo va a compartir. Amor. Amor es la voluntad y sentimiento que tienen dos personas que han pensado en quererse. Perfecto. ¿Experiencia? Es la habilidad de sobrepasar el tiempo y aprender de todo eso. Perfecto. Y por último, ¿qué es la lucha para Mario, Lamarque? La lucha es todos los días, hasta el día que cierro los ojos. No, perfecto, bravo, bravo. Me contestaste muy bien y de eso se trata. Que sí, espontáneamente me des la respuesta a lo que se te venga en mente. Y sí, la lucha que todos, yo creo que todos, todos los días al despertar es una lucha constante, ¿no? De seguir y seguir logrando más, más éxitos, más sueños, más todo. Sí, yo creo que sí, porque a veces la gente cree que la lucha es solamente hacer dinero. A veces la lucha puede ser salud, pueden ser mil cosas, ¿no? Claro, claro. Y sí, mira, sí, acércate un poquito, me están diciendo que te acerques un poquito más. Sí, sí, disculpa. No, no, nos pasa a todos, créemelo. Sí, ahora se va a ir hasta allá, se va a ir a la esquina. No, no. No, a veces se nos olvida, es que estamos tan en la plática que a veces se nos olvida que estamos en el aire y que estamos hablando a través de un micrófono para nuestros radioescuchas, pero no. Y mira, ya, ya nos vamos a tener que despedir, Mario, espero que no sea tu última visita, cuando tengas más, más sencillos, más música o que tengas alguna presentación en algún lugar. Venga, si nos, nos cuentes y nos platiques. Estaría encantado de hacerlo, muchas gracias a ustedes por el espacio, al rock, que hace tiempo que, que estamos esperando un poquito de, de, una ventana, ¿no? Sí, esa oportunidad, ¿no? Que entre su música, claro que sí. Para nosotros fue un honor tenerte aquí en el programa de Todo Un Poco. Ahora, antes de despedirnos, yo quiero que nos vuelvas a dar tus redes sociales. Ahora, que vuelvas a repetir que si alguien está buscando algún productor en música. Ah, claro. Mis redes sociales se pueden encontrar en Instagram como la marca rayita bajo rock y mi teléfono es 818-613-5556, 818-613-5556. Para producción de música y también tengo la productora de, de video. Pueden checar el último video, me alejé de ti, ese también lo mismo, yo lo hice. Así que, que persona que esté interesada. Y si me pueden encontrar en Spotify como la marque. Y tienes dos, Spotify. Y tengo dos, sí. Tienes dos, haz las dos. Mario la marque y la marque. Perfecto, ahí está. Ya escucharon y también pues ahí vamos a tener en las redes sociales de Radiovisión Latina 96.7 FM por si ustedes quieren contactar a Mario. De nuevo, Mario, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana charlando para todos los radioescuchas de aquí de Radiovisión Latina 96.7 FM y tu programa de todo un poco.